Hola Mugudo Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión la figura de Moon Knight En su tercera apariencia, su tercera versión, su tercera parte interior de él Bueno, algo por el estilo La figura había sido exclusiva de la tienda de Walgreens en Estados Unidos Y después ya salió como de manera, entre comillas, normal Para una mayor distribución de la pieza Se ve totalmente increíble Pero ahora tiene ya pues esta cajita que es así totalmente sellada Que a mi la verdad no me gustan esas cajitas Pero bueno, la figura aparenta que va a ser muy muy buena Así que hay que sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle Como en estas figuras ya no hay blister Simplemente, simplemente tenemos estas bolsitas Que las bolsitas la verdad no son para nada feas Pero si prefiero mil veces el blister Ojalá y si sea cierto eso de que iban a volver Uff, la figura está totalmente hermosa Este color que se veía como más negro ahí en la caja En la fotografía Realmente es un gris ahí metálicón totalmente espectacular Es un gris rata super mega subido Que se ve, uff, la verdad se ve totalmente increíble Esta pieza, tenemos doble punto de articulación en el área del codo Doble punto de articulación en el área de la rodilla Aquí arriba si se ven los hoyitos En la parte de abajo No por estas como lunitas blancas que trae aquí En el área del chamorro Y en el área de la muñeca Tenemos también aquí esta luna en la parte del puño La verdad está muy, muy, muy increíble La luna de aquí del pecho también se ve totalmente espectacular Tenemos también las articulaciones aquí de los piecitos Muy bien Articulación en el chamorro Sin nada de desgaste La articulación de aquí del abdomen También está muy rígida Totalmente espectacular Super mamadísimo el señor Moon Knight Y vemos aquí la cara con unos ojos ahí blancos Con algunos destellitos en color azul Que se ven muy, muy, muy increíbles La capucha también está totalmente espectacular En un color blanco muy, muy, muy bonito Y tenemos por acá en las pequeñas bolsitas En una de esas bolsas que es la pequeña Tenemos los cambios de manos Que son unas manitas, un puño cerrado Y una mano como para sostener ahí algún artilugio Como la de acá Vienen solamente al revés Así que tenemos par de puños Y par de manos semi abiertas Y acá tenemos una bolsita más alargada Vamos a sacar de aquí Y vienen, ok Oye, las lunitas son muy, 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 muy pequeñas Tenemos aquí que prácticamente Parecen como si fueran uñas Uñas realmente estas lunitas Están muy curiosas Se ven muy bonitas las lunitas Pero sí están muy, muy, muy pequeñas Mucho más pequeñas de lo que yo me esperaba Tenemos por aquí este que es uno de los bastones Que utiliza ahí El bastón largo Y un bastón corto Que por acá debería, aquí está Aquí se quedó atorado el otro Ok, y otra luna más grande Vemos una luna muchísimo más grande Que las otras pequeñas Y aquí los dos bastoncitos Los cuales se unen ahí para hacer Una sola pieza Y hacer un bastón mediano Y por acá el bastón largo La verdad están totalmente espectaculares Los accesorios Pero lo que más me sorprendió Fueron estas mini, mini lunitas Vemos aquí en las manitas Tiene unos pequeños orificios En los cuales deben de ir colocadas Las lunitas Trae para que lo pongas en cualquiera De las dos manos Y así de esta manera Es como lucen estas lunitas Que parecen como si fueran unos Batran pero lunares Hay algo como tipo batmanciano Unos boomerang Hay unos pequeños boomerang Para poder lanzar en forma de luna También parecen como unas Mini garritas ahí de Wolverine La verdad están muy espectaculares Como se ven estas piecitas Ya puestas en las manos Bien amigos De esta manera terminamos El unboxing y revisión De esta excelente figura De la línea de Marvel Legends Del señor Moon Knight Espero yo ver algo así En el traje De esta tercer personalidad De Moon Knight En la serie de televisión Que hasta el momento Ha sido totalmente espectacular Y ya quiero que salga La siguiente temporada Deja por acá en los comentarios Si tú piensas que va a salir Algo parecido a este traje O va a ser algo totalmente diferente Recordemos que esta Tercer personalidad Es aún muchísimo más agresiva Que la primera y segunda Atrás tenemos ahí Al señor Koshu Realmente esta pieza Yo la quería mucho Para ponerla al lado De estas dos piezas Y por lo visto Se va a ver totalmente espectacular Espero que te haya gustado el video Si fue así no olvides Dejarme tu like Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita Para recibir las notificaciones De los próximos videos Que estaré realizando Nos vemos Hasta la próxima